bueno muchas gracias aquí estamos nosotros en vivo en directo ya con la región patagónica norte para estar con todos los protagonistas de esta jornada agradecerle el esfuerzo de que nos estén acompañando aquí en vivo y en directo voy a saludarlos a los protagonistas por ahora quiero saludarlo al profe diego ferreira en la pampa como le da profe un gusto saludarlo diego buenas noches buenas noches para todos para todas espero que estén bien acá estamos bueno compartiendo un lindo es diego es presidente de la pampa y es vicepresidente primero para que sepamos bien en el voleibol argentino en la anterior oportunidad lamentablemente en pandemia bueno se llevó a nuestro presidente san juanino a juan galiote y lo reemplazó el vicepresidente primero en ese momento juan sardo hoy si le pasara algo a juan sardo diego ferreira sería presidente del voleibol argentino y sería de esta región patagónica diego qué responsabilidad no la que asumiste y tomaste este pedido de juan sardo para para ser el vicepresidente primero no realmente sí o sea es renovar una confianza de un trabajo que veníamos realizando obviamente que ya en esta nueva etapa estos cuatro años van a ser desde otro rol rol un poco más desde adentro en en el día a día que no es lo mismo justamente lo que marcaste gustavo de de haber hecho un reemplazo de tratar de seguir una conducción o una idea que había tenido en su momento galeote y bueno hoy ahora empieza realmente una una nueva conducción una nueva una nueva etapa bajo bajo el mando de juan sardo y bueno esperemos estar acompañándolo y estar a la altura del del lugar no es realmente un lugar bastante bastante fuerte eh diego sabemos de tus ocupaciones y de tus de tus tiempos de ocupación lo que quiero preguntarte puntualmente argentina noveno porque acá todos somos fanáticos de bola y todos miramos los partidos estás al lado de la selección estás a cargo del área selecciones nacionales bueno es cómo se vive este momento cómo es la tabla tenemos posibilidades con los 300 puntos y algo más nos alcanza o todos tenemos te quiero que lo expliques no a los que estamos aquí en la sala sino el público que nos está mirando en vivo al voleibolero que dice cómo esta tabla si ganamos que sumamos es una tabla rara a lo que conocemos habitualmente rarísima no en realidad estamos octavos en el ranking novenos estamos en la bnl estamos ahí para ver de clasificar estamos octavos hoy estaríamos entrando en la plaza eh el sistema de clasificación es un algoritmo muy muy difícil eh que justamente es el el lo implementa en el ranking mundial en el veinte veinte y y marca desde el primer de todos los resultados desde el primero de enero del dos mil diecinueve básicamente se toma un partido se toman los partidos entre sí se revisa la situación previa de cada equipo previa a cada partido y es una una máquina hace un algoritmo que te mate lo marca antes del partido cuántos puntos puede ganar cuántos puntos puedes perder según el resultado por eso no es a ciencia cierta lo que decir bueno hoy podemos decir si ganamos si creemos o estamos esperanzados en que ganando un partido más eh podamos estar bastante cerca de de estar adentro y bueno obviamente que todos los cañones apuntan al veinte de junio contra Turquía eh pero no quiere decir que bueno que antes peguemos un buen resultado y y podamos estar adentro eh pero bueno básicamente es es eso después bueno tenemos que pegar un par de resultados más para poder estar en las finales de la BNL que es un poquito más difícil y deportivamente hoy como están los jugadores con la tremenda carga que vienen teniendo eh soy sincero no sé hasta dónde hasta dónde sería sería bueno ¿no? nada más allá que desde lo económico puede llegar a servir a la federación desde lo deportivo para llegar a los Juegos Olímpicos es es una carga fuerte realmente están están muy cansados están tan complicados los chicos vamos a recibir con un orgullo por ser patagónico y por ser el nuestro del voleibor argentino a Santiago Arroyo que está acá pasando unos días hola Santiago un gusto saludarte primero agradecerte que que estos minutos de familia también te preste para la región patagónica estamos todos mira acá está Patagonia Norte Río Negro Neuquén La Pampa todos tus conocidos ¿no? todos los conocés Santiago un gusto saludarte y agradecerte que estés un ratito con nosotros hola ¿me escuchan ahí? ahora sí Santiago un gusto saludarte ¿cómo estás? igualmente gracias por la invitación y buenas noches a todos nosotros queremos agradecerte a vos Santiago porque esta posibilidad que te tengamos un ratito que le saques un rato al viejo y te pongas en el zoom nosotros somos agradecidos acá sobre todo en la Patagonia o sea porque porque has nacido acá voleibolísticamente y has trascendido contanos un poco dónde andás dónde estás dónde estás jugando para los chicos de la Patagonia para los voleiboleros de la Argentina ahora la próxima temporada voy a jugar en en Rumania ya sería el cuarto año que estoy allá ya sería el cuarto equipo también voy a jugar en Esteua de Búcares estuve por Dinamo también jugué en Rapid y después jugué en un equipo que había ascendido ese año en el 2021 fue la primera vez que salí del país jugué en un equipo ascendido llamaba olimpia titani nada de la verdad que fue creciendo mi nivel y también en el nivel de los equipos a los a los que iba así que nada está yendo muy bien y muy contento de representar al país de la mejor manera y también a mi provincia y en mi pueblo contame un poquito que le puede decir al chico de de bola y de algún pueblo de la pampa de noquén de río negro que se puede llegar que hay que trabajar que hay que ser ordenado que se puede no y si obvio yo siempre hablo con los chicos de acá de mi pueblo que nada a mí me pasó que que me daba me ponía objetivos muy chiquitos como quería ganar el primero en mi provincia ser campeón provincial después de clasificar al patagónico y también ganarlo y así estoy creciendo y el objetivo sigue haciendo cada vez más grande así que con paciencia con responsabilidad disfrutando también de conocer gente conocer lugares obviamente para para nosotros siempre es un poquito más difícil en el interior del país pero pero nada hacerle entender a los chicos también que que se puede después santiago disfrutando de la familia por cuántos días te quedas por acá por río negro y me queda un mes más un mes y medio más ya en el principio de agosto ya estoy pegando la vuelta bueno a ver también lo a papá rollo para que los dejen libertad que está allí en la pantalla cómo le va a don arroyo un gusto saludarlo gracias por prestarnos al bebé un ratito que sea para para esta cámara para para el boli de patagonia norte buenas noches buenas noches a todos si estábamos entrenando estábamos entrenando porque él no viene acá y lo aprovechamos y entrenamos a partir del jueves ya empieza a entrenar doble turno así que bueno es siempre entrenando y sacándome las las ganas porque ya tiene una experiencia demasiado amplia y entrenar a ese nivel con esa perfección de recepción y todo a uno le genera de imaginación desarrollar la imaginación la creatividad y busca hacer actividades totalmente distintas a las que uno hace con con chicos que recién comienzan en el boli pero realmente espectacular disfruto muchísimo aparte de las charlas de los asados y de y de por ahí un buen vino entrenarlo es volver a lo viejo y es lo más lindo que hay que bueno nosotros agradecerte a vos en nombre de josé nombre de la federación rionegrina que esta invitación que hayamos hecho y que dejes un poco el tiempo que lo tienen allí en su localidad y estén en este sur vamos con ventina costanzo que estaba ventina que le preguntábamos a ventina un poquito que se siente tenerlo a santi que hago acá en río negro tenerlo a tanto trabajo porque un montón de chicos afiliados siempre hace tantos años betina allí justamente en tu veltrán querido no sólo afiliados sino que antes organizaba los torneos para los chicos siempre organizando trabajando no cómo está betina hola buenas noches gustavo buenas noches a todos este la verdad que lo de santi es un tremendo orgullo para todos nosotros los rionegrinos yo lo estoy viendo por acá por la cámara porque en realidad no nos hemos visto no nos vemos hace mucho muchos años creo que estamos muy lejos en viste que nuestras distancias son enormes así que si bien ellos vienen de un torneo clasificatorio ahora ya en jacobasi a nosotros no nos tocó participar estamos en la otra zona así que no tuve el placer de ver a santi ni de hablar con él pero si obviamente seguimos toda su su trayectoria este en el exterior y bueno como te decía es un orgullo es un ejemplo que todos los técnicos permanentemente ponemos y le transmitimos no ciertos a nuestros jugadores y jugadoras este de que se puede y él es el claro ejemplo de que es por más que estamos en el interior y y cuenta se puede exactamente no hay nada imposible luego voy a volver con diego y ya vuelvo con betina para que me cuente detalles de río negro dieguito para tu despedida y también liberarte diego la pampa este año un año difícil nos decía porque bueno la situación económica nos afecta a todos no digo sí 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 bueno como ustedes saben la pampa hoy está siendo uno de los principales oponentes oponentes o contras del gobierno nacional así que realmente la situación económica en la provincia está muy complicada la la bajada de línea o el mensaje del gobierno fue clarísimo no va a haber un peso para lo que es competencia ellos dicen que a mi entender o sea es lógica la el pensamiento no dice un chico no se va a morir por no ir a jugar una competencia pero si se va a morir si no le ponemos un plato de comida en la mesa entonces hoy todos los fondos y todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno provincial están puestos en lo que es lo social en poder contener a los chicos en los clubes que sigan haciendo competencia nosotros desde la federación poder mantener la competencia provincial siempre tuvimos el apoyo gubernamental siempre ya es el socio capitalista de nuestra federación es el estado y a lo mejor son buenos momentos para darnos cuenta que puede llegar a pasar esto que nos está pasando y después quedamos en pampe la vida así que por ahí puede ser un disparador para internamente federativamente y gubernamentalmente buscar alternativas para poder ayudar a las federaciones porque la la federación del gole y no es la única que está pasando a toda la federación así que bueno haciendo esfuerzos de todos lados para poder para poder seguir y para poder estar y bueno y lo poco que tengamos poder elegir que competir y dije hacer pero pero bueno nada es apechugar no queda otra mi querido diego l'olivero le mando un gran abrazo le agradezco la atención de estos minutos para nosotros para la región patagónica que esté la pampa es muy importante sabiendo que muchas veces haciendo 200 kilómetros quizás su competencia en buenos aires o en córdoba o en santa fe quizás sería más barata que recorrer kilómetros en patagonia pero para nosotros es muy importante que la pampa se ubique dentro de nuestra región un abrazo grande diego gracias saludos a todos y muchas gracias está la palabra del profe ferraín lo voy a sonar a otro histórico del voleibol de la patagonia como es ernesto de bien cómo le va profe un gusto saludarlo como anda usted hola hola gustavo buenas noches cómo le va bueno bien contentísimo un placer realmente estar acá y un placer verlos a todos como estamos trabajando por nuestra patagonia cada uno de su federación permitir permitir permitirme ayer estuve en el torneo clasificatorio de nuestra mitad de zona de provincia y tuve la suerte de poder presentar a santiago a mis jugadores que bueno mis jugadores son muy nuevos están empezando recién este año en este tema de la competencia federativa y bueno aproveché a presentarlo y santi con toda su humildad lo saludo uno por uno bueno tuvimos charlando un rato contándonos dónde está jugando y demás lo que le está faltando contar a santi ahí que también puede ser un ejemplo muy grande a todos los chicos es que él fue parte integrante de la selección argentina en alguna oportunidad entonces me gustaría a mí que un poco lo comentó gustavo perdóname estoy asumiendo casi tu rol por ahí no pero estaría bueno que lo comente eso porque él llegó a la selección argentina antes de irse a europa no totalmente está santiago todavía allí santiago a ver si lo complacemos el profe debia contarnos un poquito ese llegada a selección ese paso ese esfuerzo porque esto es valedero para para los chicos de la región y para los chicos del lea del noa en los chicos de cuyo que son las regiones múltiples que este programa va a estar en peba tv también todas sus notas y entonces por eso sería importante este ejemplo santiago como del interior se puede llegar te escuchamos un tiempo si la verdad que la primera vez que me llamaron a la selección fue en el 2015 si no me equivoco y nada me tocó tener la suerte de que sea acá en mi pueblo la primera concentración se armó todo y la verdad que salió bien y ese mismo año también quedé para jugar el sudamericano en el cual salimos campeones y fueron pasando los años y estuve en las selecciones juveniles también salimos campeones sudamericano en brasil fuimos a los mundiales con mi categoría y me tocó y tuve la suerte también de jugar en una categoría más grande de hecho hoy me pone contento ver en la tele muchos jugadores con los que yo jugué y hasta hace dos o tres años entrené con ellos y hasta con marcelo méndez tuve la oportunidad y con velasco de entrenar y de aprender un poco así que era muy contento fue un proceso muy lindo en el cual aprendí mucho conocí mucha gente que sabe muchísimo y y nada hoy hoy verán compañeros de de mi edad como palonsky vicentín serba verlos ahí con un chico que juega el mundial con los ser con ya martínez me ponen muy contento y están haciendo un gran trabajo y hay mucho futuro también bueno qué bueno qué bueno que nos comentes estas cosas porque a veces en los más chicos o nosotros mismos no conocemos estos detalles ernesto gracias por por ayudarnos también en esta noche voy un ratito con fernanda dobla a ver si ya está ese micrófono funcionando a neuquén cómo le va a fernando gusto saludarla para para feba para el canal de la emoción deportiva cómo está fernando gusto saludarte bueno buenas noches ahora sí se escucha 5 barra 5 como si tú eras lado no es perfecto entonces buenas noches a todos gustavo gracias por por bueno por esta invitación para ser parte de esto tan lindo que está comenzando así que contenta también de ser parte de todo esto bueno contanos un poco fernanda neuquén un neuquén que llegaste con mucho revuelo con una persona jurídica con muchas deudas con balance de muchos años con mucha gente enojada entre sí y que de a poco se va acomodando ya está la persona jurídica ordenada ya está las facturas en ordenadas en neuquén ya se van ordenando las cuentas bueno ha habido un avance gracias a dios significativo y siempre con el respaldo del presidente sardo que tuvo varias veces al lado tuyo allí en justamente neuquén no sí 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 siempre con el respaldo de juan la verdad que si comenzamos bastante desordenados porque bueno no no teníamos muy claro cómo eran las cosas no teníamos información de la parte contable administrativa nada absolutamente nada se debían muchos balances como vos dijiste estábamos la verdad para atrás pero bueno con mucha paciencia poco a poco enfrentando a varios a varias personas que por ahí no les gusta mucho que que un que hay una mujer lo voy a decir que una mujer por ahí esté al frente de la federación y pueda ordenar el tema desde la raíz paso a paso lo fuimos ordenando y hoy la verdad que podemos decir que estamos al día de hecho el mes que viene ya tenemos la asamblea ordinaria para presentar el balance del año pasado el año pasado y ya estamos ya estamos al día con todo así que eso también nos va a facilitar un montón y generar recursos e ingresos aportes de algún de algún lugar porque es muy difícil la situación del estado en neuquén también es muy difícil este año ya nos han aclarado que bueno no hay no hay un peso para nada entonces bueno tenemos que remar la como podemos y tratar de gestionar en otros lugares ya que estamos en regla y nos vamos a animar a gestionar en algún otro lugar alguna algún sponsor algo que nos ayude a que de por sea que nuestro boliño que no comience a rodar que hace muchísimos años que está este muy 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 detenido muy muy para abajo y la verdad nuestro objetivo es ya que ordenamos en lo interno bueno ahora ordenar la competencia que nos ayude a dar la competencia Bueno, lo voy a saber a Lucas Vargas Que también está con nosotros Lucas, un gusto saludarlo Agradecerle que estén estos minutos con nosotros Aquí en este primer programa De justamente Feba TV Con la región patagónica ¿Cómo le va Lucas? Un gusto saludarte Y contanos un poco tu trabajo Hola, buenas noches, ¿qué tal? Yo pertenezco, soy un jugador de la Federación Fugina de Vole La competencia se reactivó muchísimo Gracias a la ayuda de la Federación Nacional Porque estuvo mucho tiempo parado Por no contar con una federación y demás Pero desde ayuda, apoyo de la Federación Nacional Se restableció todo Se está volviendo al semillero A que haya muchos partidos Muchos equipos se están sumando Así que se reactivó en general Contame un poquito Lucas ¿A qué club perteneces en Tierra del Fuego? ¿Y cómo es la competencia? Yo pertenezco al Club Imago Hace poco de semana Se jugó la final provincial Contra un equipo denominado 101 Que ganamos, así decirlo, por suerte Y seguimos compitiendo Que era muy poca la competencia Hasta que volvió la Federación Y se reactivó todo en general Qué bueno Qué bueno ¿Sos de Ushuaia, de Río Grande o de Toluín? No, no, de Ushuaia Soy de Ushuaia Yo soy de Ushuaia 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 Ya venimos, Lucas, otra vez con Tierra del Fuego Vuelvo con justamente Ernesto Ernesto me dijo José Vilte Preguntale de Seleccionado Preguntale de los socios Río Negro Cómo trabajan Cómo funcionan Cómo se Cómo lo conforman Cómo se preparan para los viajes Bueno En nuestra provincia Obviamente Las distancias Son extremadamente largas Nosotros tenemos Entre Viedma y Bariloche Unos 800 kilómetros Más o menos Kilómetro más Kilómetro menos Yendo por la línea sur O 1100 O 1200 Por la otra zona Así que Las posibilidades De concentraciones Con las preselecciones Son bastante escasas Porque bueno Todo tiene que ver con todo Y más Y más en un año Como el que tenemos Que cuesta mucho Para los papás Tener que abonar un pasaje O lo que sea Cuesta Y eso hace que las Concentraciones Con las preselecciones Son Bastante escasas Nosotros tenemos organizado Tanto en la rama femenina Que el encargado Es el profesor Franco Navarro De Beltrán Y yo en la masculina Cada uno de nosotros Tenemos un cuerpo técnico Integrado por varios Entrenadores En cada una De las categorías ¿No? Esos varios Entrenadores Se van encargando De ir confeccionando Listas Con preselecciones De los cuales Perdón Realizamos concentraciones Con 20, 22, 24 jugadores Aproximadamente Y de ahí Bueno Sacamos Una selección De 12 o 14 jugadores Para Participar en los torneos argentinos Este año Bueno Ahora Hace muy poquito tiempo Muy poquitos días Participamos en un En un torneo De mayores En Beltrán Con nuestra selección De sub-18 Varones y mujeres Y otra parte De nuestra selección Participó En un tour Que se realizó En Bariloche En donde hubo Varias figuras Internacionales Participando Como por ejemplo Uno de los que estuvo Fue Alejandro Spajic ¿No? Así que bueno Los jugadores De selección Sobre todo De la rama Femenina Porque hay varias Jugadoras De la zona De Bariloche Estuvieron participando En ese tour Y el resto Estuvimos participando En el torneo En Beltrán Que es el homenaje Fue el homenaje El segundo torneo En el segundo torneo En homenaje A un íntimo amigo A un hermano De la vida Que falleció El año pasado Cuando Se desarrollaba El torneo De Comodoro Rivadavia Así que bueno Con la selección De sub-18 Participamos ahí Perdón Y Ahora Tanto en el torneo Que se realizó En la zona Del Valle Medio En Beltrán Precisamente Como El que se realizó Ayer en Yacovasi Hicimos un listado De jugadores Que vamos a concentrar El día 27 28 29 En Chuel y Chuel Con la categoría Sub-14 Con 22 jugadores Y De ahí Bueno Sacaremos los 12 jugadores Para Participar En lo que va a ser El torneo argentino Que se va a realizar En la provincia De San Juan Así que bueno Como te repito Como te contaba Perdón Las concentraciones Son bastante escasas Con las preselecciones Pero Pero bueno No tenemos otra forma Los chicos Para estas cosas Tienen que pagarse El pasaje Generalmente Tratamos De conseguir A través De la provincia Lo que es comida O lo que es Alojamientos Y de esta forma Vamos haciendo Que la cosa Sea un poco Más fácil No hay Mucho más Que eso Todos los Entrenadores Trabajamos A donor En la selección Salvo Cuando vamos A los torneos De PAD O cuando vamos A los torneos De los Juegos De la Araucanía Que cobramos Algún viático Que bueno Es bastante escaso En relación A las otras provincias También es para decirlo Pero es En esa oportunidad Donde cobramos algo El resto De las actividades Las hacemos Total y absolutamente A donores ¿No? Y con la colaboración De mucha gente Hay muchas subcomisiones En la provincia Como ha pasado En Beltrán En Yacovasi En Menuco Que hemos estado Entrenando En Chuel y Chuel O en Viedma El año pasado Que se ponen Estos trabajos Al hombro Y que Tratan de hacerle Mucho más fácil La participación A cada uno De los chicos Cuando nosotros Participamos En el torneo Argentino Tratamos De que los chicos No gasten Un solo centavo Todo Lo que cuesta El alojamiento Y comida En un torneo Argentino Lo solventamos Con los fondos Que contamos En la federación Debido a los aranceles Que paga Cada uno De los jugadores De toda la provincia ¿No? Generalmente Conseguimos El aporte De la provincia Con el tema De traslado Y de esa forma Participamos En los torneos Argentinos ¿No? Tratamos de que Los jugadores No pongan Absolutamente Un peso Por ahí Lo que les pedimos Es una colaboración A los padres Para lo que es El traslado Hasta un punto En común Para poder salir De viaje Hace un torneo Argentino ¿No? Por ejemplo Un chico De Jacobacci Lo traen Hasta Roca Y desde Roca Sale todo el micro Entonces Toda la provincia Nos juntamos En Roca Y desde ahí Salimos Por dar un ejemplo ¿No? Así que Esa es la colaboración Que por ahí Le pedimos A los padres Eso es A modo general Nuestra participación Y después Cuando participamos En Epade O en Araucanía Generalmente Entrenamos Una O a la sumo Dos veces Para participar En los Juegos De Araucanía O en los Epade No más que eso Lamentablemente Lo que nos juntamos Le pedimos En los Juegos Nos vemos Hablando de historia, vamos a hablar con Ariel Sonsini, el vicepresidente de La Pampa, que ya está, vino rapidito porque terminó ahí, 10.30 del club y se vino corriendo. Hablar de Sonsini es hablar del interior de La Pampa y es hablar de equipos que siempre dan prestigio en las Copas Argentinas. Ahí va, dicen, son los equipos de Sonsini, así. Así, claro, no hablan ni de La Pampa ni de la localidad. Hola Arielito, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Gustavo, hola Ernesto, ¿cómo están? Bueno, un gusto tenerte y contanos un poquito, para Feba TV, la localidad, cuántos habitantes, cómo se dedica al volei y cómo hace todo el esfuerzo para ir todos los años y estar siempre en los primeros planos de las Copas Argentinas contra los gigantes de Santa Fe, de la Metro, de Córdoba, de Buenos Aires. Ariel, contanos, ¿cuál es el secreto? Bueno, la localidad es de 10.000 habitantes y bueno, tenemos el volei en una actividad fuerte acá en la ciudad y nos preparamos todo el año para la Copa. Tenemos la suerte de, si bien al principio uno iba a las Copas, ahora tenemos a nuestros hijos, tenemos entrenadores que tienen muchas ganas y realmente trabajan todo el año para ir a las Copas y a los abiertos, porque bueno, durante el año vamos a distintos abiertos, ya sea a Córdoba, Santa Fe, así que bueno, algunos van más al sur, van a Beltrán, también a, no me acuerdo dónde está el tono, ¿dónde está el tono negro? En Lamarck. En Lamarck. En Lamarck. Ahí los del sur van más para esa zona también, algunos a Bahía, así que bueno, pero bueno, las Copas siempre las tratamos de asistir, de ir con los equipos, creo que Racing en su inicio estaban conmigo, ahora bueno, se ha hecho un poquito más efectiva la participación a partir de que está mi hijo Mauro, que él ha llevado al club a un nivel un poquito más arriba, Marco también, y todos los entrenadores que están, creo que están trabajando muy bien y ellos le han dado un nivel superior al que teníamos al inicio, así que bueno, uno los está acompañando, los ayuda en la organización, así que bueno, es un poquito eso, ir participando en todo lo que podemos en un año de transición, esperemos que esto mejore, pero bueno, va a llevar un tiempo a acomodarse desde lo económico, y lo escuchaba Ernesto recién, que nosotros trabajamos prácticamente igual, con algunos bastices diferentes para poder participar en los argentinos, que es algo que nos interesa y mucho desde la Federación, pero bueno, en este año se nos ha cortado mucho la asistencia desde el gobierno, nos está dando lo realmente necesario, y bueno, ahora con un esfuerzo grande de padres desde la Federación, vamos a tratar de participar en el SU-14 y SU-18 en San Juan, pero bueno, no hay mucha diferencia con la realidad de Río Negro, si no tenemos las distancias tan grandes, pero tenemos distancias y bueno, se hace complicado también en poder juntar y participar en los eventos importantes, así que bueno, estamos luchándola como todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, un gusto, un gusto estar en esta reunión con tan prestigiosos exponentes. Sí, se juega, de hecho, ayer, este fin de semana se terminaron de jugar, se terminaron de definir algunas categorías, se jugó la final de la Copa Apertura en mayores, en mayores masculino, que es la primera instancia final que hemos jugado. Tenemos acá presentes a uno de los jugadores de la final, con mucho frío, sí, mucho frío, está haciendo mucho frío en estos días, pero la verdad que con mucha, mucha actividad. Bueno, desde que comenzamos, retomamos la actividad de la federación, allá por la pandemia, hemos retomado mucha actividad, sobre todo en la competencia interna, no hemos podido por ahí instancias patagónicas, que era lo que más nos surgía, pero lo que es la competencia interna siempre ha tenido, desde estos, en estos últimos años, ha tenido mucho, mucho caudal, y mucho caudal para lo que es nuestra realidad deportiva, ¿no?, acá en Tierra del Fuego. Y bueno, y ahora, bueno, fue un hito importante para nosotros, que la televisión pública de acá, Tierra del Fuego, transmitió la final de varones, así que, para nosotros fue importante, bueno, nos puso a prueba para, para emprolijarnos, para presentar un espectáculo, este, mostrable para el resto de la sociedad, así que bien, muy, muy contento, la verdad que con mucha actividad, está, bueno, está David, está mi hermano, que puede hablar con más, este, con más acabadamente de lo que, de lo que es toda la, la, la competencia, de toda la organización, que él está a cargo ahora, pero, la verdad que, cada vez, con, con, con mayor cantidad de jugadores, y sobre todo, que lo que más nos gusta a nosotros, en la parte formativa. Bueno, Juan Manuel, un gusto tenerte, fue dirigente de la Federación de Tierra del Fuego en el inicio, ahora David Guardamaña, es el presidente, que también está en pantalla. Presidente, ¿cómo le va?, un gusto saludarlo, ¿cómo está Tierra del Fuego? ¿Qué tal? Buenas noches, mucho, muchas gracias, saludos a todos. Acá estamos con mucho frío últimamente, la verdad es que estamos, este, en una competencia, muy linda, muy interesante, desde que Juanma y El Zurdo empezaron nuevamente con el tema de la Federación, y se acercaron nuevamente a la Federación Argentina, nos hemos dedicado mucho al trabajo en categorías inferiores. Así que, desde ese punto de vista, creo que hemos alcanzado un objetivo muy grande, que ha sido la suma de muchos equipos, algo que nos debíamos desde hace mucho tiempo. La competencia interna, como dijo Juanma, ha crecido mucho, lamentamos no poder haber participado en competencias patagónicas en este último tiempo, pero tenemos todas las ganas, toda la intención de hacerlo. Vamos a presentarnos en este capa pro, que se va a hacer en Zapala. En principio vamos con un equipo femenino de Sub-12, estamos trabajando para tratar de llevar el Sub-13, y algo en formativo también en masculino. Bueno, realmente agradecerle el esfuerzo. ¿Cuánto cuesta cruzar el Estrecho? Salir de Tierra del Fuego, entrar a Chile, volver a Argentina, entrar a Gancheteo. ¿Cuánto cuesta económicamente para que alguien que nos vea en Corrientes, o en Catamarca, o en Córdoba, o en Santa Fe, le expliquemos que somos fanáticos de volei, que lo hacemos a Don Oren, pero que además ponemos plata para cruzar el Estrecho? ¿Cuánto cuesta más o menos eso? Claro, la competencia para nosotros es complicada más que nada, no solamente por el tema económico, que sí, es una barcaza para un auto, el cruce en Chile para un auto, hoy sale 27.000 pesos de ida y otros 27 de vuelta. Un colectivo creo que está cerca de los 90.000, y a eso hay que sumarle las horas, ¿no es cierto? Desde Ushuaia, estamos a 3.000 kilómetros de Buenos Aires, y solamente llegar hasta Río Gallegos nos insuma unas 11 o 12 horas. En época invernal, un poco más, por el tema del clima, se nos complica bastante, y a eso hay que sumarle también, que para salir de Tierra del Fuego, tenemos que pasar por cuatro aduanas, dos argentinas y dos chilenas, de ida y de vuelta, o sea que es un viaje muy, muy largo. Entendemos perfectamente cuando nos dicen que se les complica venir, y lo sabemos porque nosotros cada verano cuando queremos salir de vacaciones nomás, nos cuesta, nos cuesta bastante. Pero así y todo hemos conseguido que para este mes de julio, tener una competencia muy interesante, va a ser la primera edición de la Copa Ollovia, acá en Ushuaia, la vamos a llevar adelante con cuatro equipos invitados, uno de Chile, un equipo de Capital Federal, que se viene Ciudad de Buenos Aires en la categoría Sub-21, estamos hablando con la gente de Río Negro, y viene la gente de Santa Cruz y un equipo de Punta Arenas. ¡Gracias! 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 en Río Negro sobre cómo se juega con ascensos y descensos, porque sé que hicieron un congreso y se han aplicado algunos conceptos diferentes en la competencia. En realidad, si bien esa fue una decisión tomada por toda la federación, un nuevo sistema de juego con ascensos y descensos para las categorías, el año pasado, este año no la pusimos en práctica, justamente por esta cuestión económica por la que todos estamos atravesando. Pensamos que no era el momento, tratamos de buscar una competencia que favoreciera más a todas las regiones de nuestra provincia, porque este sistema, que si bien en lo deportivo era mucho mejor para nuestros equipos, significaba un movimiento y un traslado muy importante y como decía Ernesto, hoy tenemos distancias realmente muy, muy grandes. Aún dividiendo la provincia como la tenemos dividida, ya que este año dividimos en dos zonas la provincia, lo cual no hacíamos hace bastantes años y después jugamos dos clasificatorios por zona. Una mitad de la provincia está conformada por los equipos de línea sur, la región andina y algunos de Alto Valle. Y la otra por zona Atlántica, Valle Medio y lo que restaría de la zona Alto Valle. O sea, Alto Valle se divide en zona este y oeste. Y bueno, así jugamos dos clasificatorios durante el año y los mejores clasificados. Después van a un provincial copa de oro y después del séptimo para abajo copa de plata o copa de bronce, según la cantidad de equipos que haya por disciplina. Lamentablemente no pudimos poner en marcha el sistema que habíamos elegido para empezar este año y bueno, así es como nos estamos manejando. De cualquier manera, sigue siendo un esfuerzo muy, muy grande. Nosotros en nuestra zona que nos toca jugar, por ejemplo, tenemos equipos de Alto Valle y de Viedma, que hay 600 kilómetros entre un equipo y otro. También obvio que no podemos compararnos con Tierra del Fuego, pero que están bastante más complicados que nosotros. Pero pero es difícil, como decía el profe de Vía, es bastante, bastante complicado. Pero la llevamos bien. Tenemos un número de clubes. Este año se han sumado tres clubes nuevos en la categoría sub 14, que es la primera que nosotros necesitamos. Así que estamos muy contentos. En este momento tenemos 23 afiliadas en la provincia, quizás para algunas provincias esto no sea mucho, pero para nosotros es realmente un número muy importante. Vale aclarar también que casi la mitad de ellos son escuelas municipales, lo cual es otro otro inconveniente en muchos casos, porque depende, por decirlo de alguna manera, del color político, ¿no? Y bueno, estamos bien. Estamos tratando de seguir todo lo que se pueda, siendo hemos fomentado las ligas en casi todas las regiones, dándole mucha importancia también, o tratamos al menos de que todas le den bastante importancia al minivole y en nuestra zona específicamente, que es el Valle Medio. Era la zona que por ahí teníamos, estábamos en deuda porque somos muy pocas localidades, tres que hacemos vole y nada más. Entonces, nos costaba mucho armar una liga. Y bueno, lo hemos logrado, así que estamos casi permanentemente jugando. Tratamos de armar muchas copas abiertas en la medida que se puede o incentivamos a los clubes a que los hagan. Recibimos muchos equipos de nuestras provincias vecinas, como decía Ariel, que algunos de ellos vienen. Nosotros acabamos de organizar una de mayores que la verdad que estamos más que contentos y ahora tenemos próximamente también una sub-16, con muchos equipos de la provincia de la Federación Neuquina, de Bahía, de la Chubutense también, ya hay confirmados de Trelew, de Madryn, de la Pampa, si bien coinciden con un sub-18 también que hay en la misma fecha ya. Pero bueno, apuntamos a eso, a que en toda la zona se trabaje también en copas abiertas, tratar de organizar competencias con la menor cantidad de traslados posible. Y bueno, remándolas como están todas las provincias, imagino, y todas las federaciones. ¡Gracias! 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 Yo estoy con Ariel Somcini, que es... Ariel, ¿qué es la pasión del vole? Porque acá hablamos y todos trabajan ad honorem, trabajan por amor a un deporte y además hasta muchos de ustedes, como yo sé, hasta ponen del bolsillo cuando falta algo por esa pasión que tienen. ¿Qué es esto, Ariel? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué lo hacemos? Uno empieza desde chico jugando el vole, tiene la primera etapa que es la de jugador. Después ya te vas haciendo grande y ya empezás a ver que se te va terminando la etapa de jugador y querés empezar a enseñar todo eso que aprendiste a disfrutar, a jugar. Y bueno, lo va llevando en el alma esto de enseñar y transmitir las experiencias que uno ha tenido en distintos niveles. Y ya después cuando ves que te va quedando poco como entrenador, empezás a ser dirigente y empezás a construir desde otro lugar para que otro juegue. Y ahí es donde, bueno, lo seguís disfrutando como dirigente. Y ya empezamos a entrar en una etapa que, bueno, ya queremos empezar a armar otros dirigentes para que se empiecen a sumar y que sientan la pasión y las ganas de que los chicos sigan estando en el deporte que le hace bien jugar. Más allá de la competencia, el jugar le hace bien a tener muchos chicos jugando, captar desde chiquito, es bárbaro. Desde el mini, sobre todo desde el mini, porque cuando empiezan en el volei con el mini, ese chico sigue todas las etapas y bueno, son los que van a llevar adelante el deporte cuando nosotros ya estemos fuera o no estemos. Creo que esto en el volei, que casi todo lo hacemos ad honorem, se siente porque uno lo ha vivido, nos han transmitido otros entrenadores, otros dirigentes y bueno, es lo que nosotros tenemos que dejar como legado a las futuras generaciones para que ellos puedan seguir transmitiendo y mejorar lo que nosotros hicimos como ya hay muchos que lo están haciendo. Ernesto Devia ha hecho miles de torneos en su Chipolete y querido, pero en los últimos años la región patagónica ha logrado conformar esto que se llama Capas Pro. ¿Qué visión tenés de eso? Sabiendo que has trabajado siempre en la promoción, en los pibes, esto que ya lleva séptima edición en Neuquén, y está toda la Patagonia, todavía está unida, eso es importantísimo. La verdad que es muy lindo, me ha tocado participar en algunos, como viéndolo de afuera, ¿no? Porque no dirigiendo equipos, pero viéndolo de afuera y sobre todo, como bien vos dijiste, con el profe Salvador Antivero, allá por el año 92, igual al año en donde se creaban los Juegos de la Araucanía, generamos una competencia que nosotros le llamamos Sub-13, ¿no? En su momento, que era ese año que nos queda ahí, ese año medio loco que nos quedaba entre los chicos de minibole que salían con 12 años y los 14, por eso se generó esa competencia de Sub-13. No sé si habrá sido la primera en la región o no, pero bueno, nosotros empezamos a trabajar esa vez, y en nuestro primer torneo, me acuerdo que parecía una locura que lo jugábamos en tres gimnasios, y había ocho equipos de cada rama, fue creciendo y creciendo y creciendo y bueno, después ya el profe Antivero dejó el voleibol y tuve que ponerme al hombro todas esas organizaciones y bueno, llegamos a juntar 77 equipos, 77 equipos de toda la Patagonia, ¿no? Mucha gente de La Pampa, mucha gente de Neuquén que venía a jugar y toda la provincia. El otro día nos estábamos acordando en el clasificatorio de Cholechuel, perdón, de Giacobazzi, de lo que disfrutaban los chicos y que esperaban el torneo de Chipoletti porque era una fiesta. Después lo convertimos en Sub-12 y Sub-13, probamos varias cosas, antes habíamos probado con un Provincial A y un Provincial B, y después terminó en Sub-12 y Sub-13 y después arrancó un poco este tema del Capaprom, que también fue hermosísimo porque es como que las dos cosas son muy parecidas, ¿no? Y uno ve como los chicos quieren llegar a la selección y uno ve como los chicos disfrutan de ese torneo Capaprom, más allá del ganar o perder, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, nenes de una provincia alentando a otros, vaya a saber por qué, porque se hizo un amigo o porque le quedó mejor, no sé, pero hemos visto chiquitos de Neuquén gritando por Chubut o Chubut gritando por Río Negro y así sucesivamente por todo, ¿no? Que eso es la parte más linda y más placentera para los que, bueno, llevamos varios años en esto, ¿no? Y creo que es muy satisfactorio verlos, realmente muy, pero muy lindo, y ojalá que nunca se pare, como también tenemos que desear que nunca se paren los Juegos de la Locanía o los torneos argentinos o los Epades o tantos torneos que hacen que nuestros jugadores puedan participar y puedan crecer en esta gran falta de competencia, porque si uno compara toda la competencia patagónica con lo que es los grandes centros urbanos, Buenos Aires, Metropolitana, Santa Fe, toda la zona del litoral, que hacen muy pocos kilómetros o Córdoba, ¿no?, que hacen muy pocos kilómetros para tener grandes torneos. La verdad que es muy, muy, pero muy lindo, muy lindo. Me tocó la suerte de estar en Bariloche y en otro Capabro y realmente es muy, pero muy lindo y ojalá que nunca, pero nunca se pare, ¿no?, porque también es un objetivo muy lindo para los chicos que están recién empezando, ¿no?, así que gracias a Dios se está haciendo y se está llevando adelante y ojalá que nunca se pare, vuelvo a repetir, soy reiterativo, ¿no?, pero ojalá nunca se pare. Voy a Fernanda Dobla, presidenta de Neuquén, la responsable de hacer la séptima edición de los Capabro. ¿Dónde se van a jugar, las categorías y a partir de cuándo, Fernanda, estará la Patagonia allí en Neuquén? Bueno, sí, la verdad, este año tenemos el orgullo de poder organizar el Capabro, ya que el bloque patagónico nos ofreció esa posibilidad nuevamente. Se va a realizar en la ciudad de Zapala del 3 al 16 de agosto, con mucho apoyo del municipio de Zapala, de la Subsecretaría de Deportes y la Subsecretaría también de la Municipalidad de Zapala y la verdad que tenemos una acogida muy grande y es muy hermoso poder aprovechar eso. Zapala está precisamente en el centro de la provincia, entonces es una localidad que, en términos de distancias, digamos, les queda muy cómodo a todas las localidades de la provincia llegar ahí. Y, bueno, esta organización del Capabro, la verdad, es muy importante. De hecho, mañana tenemos una conferencia de prensa con los representantes de la Patagonia y autoridades de la Municipalidad de Zapala, bueno, para dar más difusión y, bueno, y darle este prestigio que se merece este campeonato de los chicos más chiquitos a los que les damos la competencia y, bueno, la verdad que es un orgullo enorme, estamos muy contentos, estamos tratando de dejar este torneo con una vara muy alta porque así lo merece y no quiero dejar de... el mensaje de Ariel, la verdad que fue realmente como es y yo lo que le agregaría es que lo que estamos en esto es pasión, porque sin la pasión no podríamos hacer absolutamente nada. Y, bueno, también con la pasión estamos organizando este Capapro y ojalá que puedan participar todas las provincias de la Patagonia porque para eso se realiza y, bueno, hay muchas sorpresas también y los esperamos a todos. Yo voy a comenzar la despedida y voy a comenzar con las damas, con Betina Ostanzo, con Betina de Beltrán, como la conocemos todos tantos años. Betina, primero agradecerte en nombre de la FEBA, en nombre del voleibol argentino, por sostener justamente esa pasión en Río Negro y ser un poco la cuekeeper de don José Vilte y decirle que no cuando no se puede y ordenarlo administrativamente. O sea que te mando un beso grande en nombre de Juan Sardo, presidente de la FEBA, agradecerte el esfuerzo que haces en Río Negro por sostener justamente la antorcha del voleibol argentino. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, obviamente, a Juan y a toda la FEBA. Y, bueno, esto, como decían los chicos, es pura pasión. También empecé como Ariel, como jugadora, uno sigue como técnico, sigue como dirigente, es como que cuesta soltar y tratamos de formar, pero estamos como ahí siempre aportando, parece como que nos cuesta un poco más a nosotros que a ellos ingresar, o al menos en mi caso es bastante complicado. Pero en este momento tratamos tanto en mi localidad como en la provincia de aportar desde otro lado. Ya no estoy dirigiendo, simplemente acompañando los cuerpos técnicos en mi localidad, donde soy directora de deportes y secretaria de la federación. Así que, bueno, me toca llevar los papeles y retar a todos mis clubes para que estén al día y un poco ordenados. Pero, bueno, es algo que uno lo hace realmente con mucho gusto y, bueno, todo lo que se cosecha, ¿no es cierto?, en los distintos momentos del volei. Primero como jugadora y ahora como del lado de la dirigencia, ¿no?, el conocer y el compartir con todos ustedes, que estamos todos en el mismo vagón, creo. Así que, bueno, muchas gracias y, bueno, desde la Federación Río Negrina, siempre por las puertas abiertas para todos aquellos que quieran acercarse, obviamente, y, bueno, sobre todo nuestros compañeros acá de las provincias patagónicas vecinas. Un gusto haber estado y compartido este primer programa con todos ustedes. Muchas gracias. La voy a despedir a Fernanda Dobla de Neuquén. Fernanda, te dejamos de cansar porque hay que mañana ir a Zapala o ya estás en Zapala para mañana en la conferencia de prensa. No, no, salimos mañana tempranito. De hecho, vamos a acompañar acá del profe Devia. Este, nos vamos juntos con la vice de la Federación Neuquina también. Así que, bueno, muchas gracias también por ser parte de este primer programa. Esperemos que sea un éxito total. Y, bueno, seguiremos trabajando en pos del volei, que es la pasión que tenemos todos. Y ojalá en algún momento Neuquén pueda crecer en la parte deportiva, en la organizativa. Y, bueno, estamos para eso. Así que, pasito a pasito vamos. Así que, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, Fernanda. Lo despido, Ariel Sonsini. Ariel, un abrazo. Te agradezco la atención. Viste que acá no hay productores que te llamen un día antes ni nada. Acá hay momentos y se te pide tal hora y no hay muchos periodistas. Hacemos multifacéticos. Así que te agradecemos sobre todo cuando tomaste la posta del Patagónico Sub-14 allá en tu localidad. Agradecerte todas las atenciones que tuviste con los chicos de toda la Patagonia. Y, bueno, y ahí volviste a avilumbrar tu generación, tu época, cuando los patagónicos eran famosos, ¿te acordás? Sí, la verdad que sí. Yo quiero agregar algo, Gustavo. Gustavo, quiero agradecerle a los dirigentes de la FEBA por el esfuerzo que hacen por llevar el vôlei adelante. Yo lo siento que la FEBA somos todos, que tenemos que apoyarla. Es una institución que hay que mantenerla, hay que ayudarla, hay que aportar dirigentes y hay que sentirla como que es nuestra. No solamente ver nuestra federación, sino que estar agradecido a las personas que le dedican tiempo a llevar el vôlei de todo un país adelante, que le dedican muchas horas, muchos viajes. Bueno, y me gustaría que todos sientan que la FEBA somos todos, que no somos parte de la federación solamente, que somos parte de la FEBA. Así que, bueno, agradecerte a vos y a todos los que trabajan para todo el vôlei y a disfrutar estas selecciones de primera que tenemos, de juveniles. Hacen un trabajo espectacular, así que, bueno, uno trata de aportar en lo que puede. A veces nos toca desde el Sub-14 Patagónico, a veces de las selecciones nacionales o donde no. Nos llamen, ahí estamos. Así que, bueno, gracias. Gracias por estar siempre y llevar a los chicos arriba. Un abrazo, Ariel. Bueno, voy a hacerlo al profe Ernesto Devi. Ernesto, un abrazo. Gracias, como siempre, por su trabajo en el vôleibol argentino. Y bueno, aquí seguiremos empujando desde la Patagonia Norte esta FEBA que quiere estar al lado de cada uno con estos programas, porque vamos a estar en el NOA, en el EA, en Cuyo y en cada provincia donde haya una antorcha de vôlei. Gracias, Ernesto. Un abrazo. Gracias, gracias a vos, gracias a todos. Fue un placer compartir esta reunión, este primer programa. Ojalá que sea el primero de muchos, como uno siempre desea. Y bueno, seguiremos trabajando desde el punto que nos toque trabajar. Creo que esta pasión, esta locura que sentimos por el vôlei, debe ser la misma que sienten cada uno de los que hacen deporte por otros deportes. Esto no es ni más ni menos. La misma pasión que sienten de un futbolista, la sentimos nosotros. Y bueno, cada uno de nosotros laburamos realmente por placer más que por el dinero que se pueda llegar a ganar en estos casos. Porque es así. Y esto pasa con dirigentes, con entrenadores. Los sueldos que cobramos, si se cobra algo, es realmente muy bajo. Y generalmente se hace más por el placer que por el rédito económico. Y eso les pasa a todos. Porque realmente no conozco a nadie que gane una fortuna salvo, que tenga la suerte de que le salga algún contrato, como le ha salido a muchos entrenadores afuera del país, ¿no? Así que bueno, desde el punto de vista que nos toque trabajar, siempre vamos a estar pegados al vôleibol. A lo mejor acompañando a entrenadores, como decía Ariel, me toca en este momento, con mi nuevo club, hacerlo con un muchacho muy joven, con un profe muy joven, con un estudiante muy joven. Y así va a ser todo. También me pasa lo mismo con los entrenadores de nuestra provincia, que están trabajando en la selección masculina conmigo, ¿no? Y le pasa a Franco Navarro con sus entrenadores en la rama femenina, que el tema es acompañarlos, el tema es guiarlos y aconsejarlos. Cosa que en muchos casos no tuvimos muchos de nosotros, ¿no? Pero bueno, no tenemos que ser egoístas y que les pase lo mismo a ellos. Así que ahí andaremos, tirando para adelante. Y con el placer siempre de haber conocido gente tan, tan linda en toda nuestra Patagonia, que no quiero nombrar a nadie porque a veces se enojan. Pero bueno, realmente es muy lindo ir a un torneo y darse un abrazo con amigos del vôleibol. Abrazo a todos, enorme. Y bueno, con Fernanda vamos a estar compartiendo este viaje. Para ahorrar unos pesos dijimos, bueno, vamos a compartir el auto, así pagamos el miti miti el viaje y no gastamos tanto para nuestra elección, ¿no? Así que pensamos en todo eso. Totalmente. Abrazo a todos, abrazo a todos. Siempre se piensa en eso. Fíjense, están viajando Eugenia Rodríguez de Chubut con el presidente de Santa Cruz junto también para ahorrar para llegar a Zapala. También para ahorrar. Es así, es el vôlei argentino. Es el vôlei argentino en nuestra realidad. Algún día nos va a sobrar la plata. Vamos a despedir a Luquita. Exactamente, ya vendrá la FEBA. El tesorero de FEBA le tiene que pagar el avión. Ahí está. Bueno, voy a saludar a Luquitas Vargas, que es el campeón. Luquitas, el campeón que tenemos acá en todo, el campeón de Tierra del Fuego. Lucas, un abrazo grande. Te agradecemos estos minutos de tu tiempo. No, por favor, un gusto. Un gusto, la verdad. Y gracias por jugar en Tierra del Fuego. Gracias por jugar ahí. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos. Buenas noches. Muchas gracias. Juan Manuel Guardamaña. Un abrazo, Juan Manuel. Allá nos conocimos en Neuquén, en Cutralcuno, una reunión hace muchos años y acá seguimos trabajando, ¿no? Con el mismo apasiono. Un abrazo, Juan Manuel. Un abrazo grande. Bueno, repetir las mismas palabras que dijeron antes los demás dirigentes. Y bueno, sobre todo redoblar los esfuerzos en esta época que cuesta un poco más. Pero bueno, sabemos todos que vale mucho la pena. Así que a seguir esforzándonos por el voley argentino. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. David Guardamaña. Árbitro, transformado también en presidente de Tierra del Fuego. David, un abrazo. Gracias por la atención, ¿eh? No, por favor. Muchas gracias a vos. Un saludo a todos. Agradecerle a Juanma y al Zurdo que me han dado la oportunidad de tomar la antorcha y de seguir aportando el crecimiento de nuestra federación como para poder dar una mano más en la competencia patagónica. Un abrazo a todos. Yo me voy y me despido. Primer programa de FEBA TV por YouTube con la región de Patagonia Norte, Patagonia Sur. Nos faltó Chubutti y Santa Cruz que están en pleno viaje. Seguramente haremos otro espacio con ellos. Un abrazo a todos. Que Dios lo bendiga. Y en nombre del voley argentino, simplemente gracias. Hasta la próxima.